Al menos seis supervivientes en un accidente de avión en Colombia. El siniestro se ha producido en un lugar llamado Cerro Gordo, en el departamento de Antioquía y cerca de Río Negro, donde está situado el aeropuerto José María Córdoba de Medellín. En el aparato que había despegado de Brasil y había hecho una escala técnica en Bolivia, viajaba el equipo de fútbol brasileño Chapecoense, que se dirigía a Medellín para la final de la Copa Sudamérica ante el Atlético Nacional. Gracias por ver el video.